La dirección regional esta de la policía con sede en La Romana informó que fueron apresados dos hombres por el asalto perpetrado contra el lanzador de Grandes Ligas Miguel Castro, hecho ocurrido hace tres días. Por el caso fueron detenidos Willy Medina Castillo, alias Willy Pou, o bichote, y Manuel Loyen Tuzén, que era... parece ciudadano haitiano, ¿verdad? Alias Pollo. Mientras, le digo Tuzén, haitiano por el apellido Tuzén. Mientras que permanece el prófugo Julio Ángel de la Rosa, Manuel, alias Bobo. A la Evo. Gracias por el excelente trabajo que hicieron en recuperar mi prenda. Le doy muchas gracias y que Dios me lo bendiga mucho por el excelente trabajo que hicieron, por recuperarla y le suelo también a los que vienen subiendo que no con este camino, ¿me entiendes? Y que se puedan estudiar o busquen otra manera, pero no se meten en la calle, que no te dan oro. Lechores a punta de pistola despojaron al pelotero de dos cadenas de oro y emprendieron la huida en una motocicleta.